¡Suscríbete! ¡Tres, y...! Van a disparar. Así vivimos aquí. Es como van a disparar. Va a caer un muerto. ¡Esperen! ¡Acción! Esta quinta temporada, aparte de que va a haber más acción, más drama, más suspenso, venimos con un gran equipo, con nuevos directores. Tenemos unas nuevas cámaras. Tenemos mucha más producción. Esto casi, casi que es cine. Estamos grabando capítulo uno. Esta temporada, como todas las temporadas pasadas, va a estar llena de acción. Vamos a meter unos nuevos personajes que creo que van a ser buenos elementos para esta historia. ¿No habías quedado que habías matado a ese ca... Yo lo maté, carnalá. Más que una nueva temporada, un reboot. Así lo pienso yo, personalmente, porque hay un giro en a qué se dedica la familia Cero. Hay nuevos villanos. En fin, hemos sido muy obsesivos en seleccionar más que estrellas actores. Cuando tiene uno un rol o un papel que se desarrolla a lo largo de varios meses, tienen un grado de complejidad que, finalmente, hacen que la aventura sea muy divertida. Gracias a mí estás vivo. ¡No tienes madre! Están desmontando la puerta lateral derecha. Ahí se monta Tyler, que es una montura para hacer tomas laterales del helicóptero. Lo que vamos a hacer es soltar un muñeco en una posición. Voy a tener un par de gentes dentro del helicóptero que tienen un pequeño dispositivo que es un Quick Release que nosotros le llamamos para poder soltarlo. En un momento dado lo van a descolgar. Y ya que lleguen a la posición donde el director quiere que caiga, solamente jalan un cable y este hace que se suelte el mecanismo para que caiga el muñeco. Lo que más me llama la atención es el ritmo que le están imprimiendo los escritores. Es extremadamente vertiginoso. Pasan cosas todo el tiempo. No sales de una galopada de caballo cuando entras a unas explosiones. Son muchas escenas. Cuando uno cree que los personajes van a empezar a encontrar un poquito más de paz y de sosiego, eso no sucede nunca. Estamos haciendo un cubo de luz que vamos a meter en una grúa para que se rebote la luz y luego baje suavecita. Y como empezamos una secuencia de acción, estamos muy emocionados aunque toma su tiempo. Esta es una escena muy espectacular donde viene un convoy. Tenemos a tres camionetas, dos que vienen custodiando, una en el centro. La primera se supone que recibe un bazookazo que viene de este lado y eso la voltea. Primero una Suburban con un sistema de pistón pero fue a control remoto, sin tripulante y lo usamos con explosivo. Después volteamos otra camioneta pero con un sistema que es a base de contrapesos donde en un momento dado la camioneta se desbalancea y empieza a rotar. Acabamos de hacer una explosión, una volteada. Creo que estamos haciendo las cosas bien para que a la gente le guste muchísimo. Quedó muy bien. Quedó muy, muy, muy bien. La idea de hoy es una persecución con camionetas todoterreno y vamos a tener unas fogatas muy grandes ahí. Es una escena a mí me encanta porque ves así a todos en las trocas con fuego. Es una estética visual de serie. La fotografía es excelente. Te digo, el valor de producción es increíble. Es coordinar extras, coordinar stone drivers, coordinar persecuciones. La verdad es que vale la pena. El lugar está muy padre. Vamos a divertir hoy. Para esta secuencia tenemos más de tres meses preparándola. Desde los autos, que son autos de época, los animales que íbamos a tener en escena. Lo que se hizo aquí fue modelar una águila en 3D, texturizarla. Se le mete un esqueleto digital. Se hace una animación por Path Animation para que la águila pues tenga el esqueleto y se mueva orgánicamente. Es un vidrio templado. No deja de ser un vidrio. No deja de ser explosivos. Seguridad de él es que tiene que ser con ropa, obviamente sus pies del lado de los explosivos por cualquier cosa. Es maravilloso ver lo que en un principio se plasmó en un papel y verlo terminado. Necesitamos una simbiosis absoluta. dentro de todos los departamentos. Y eso es lo que está trayendo esta nueva forma de trabajar. Creo que hay una apuesta a hacer las cosas a lo grande. Es aventar la casa por la ventana. Cada vez que pienso que ya no puede haber algo más fuerte, llega algo más. Tenemos cientos de extras, tenemos un pueblo precioso a disposición, siete cámaras, explosiones, helicóptero real. Este es el nuevo nivel de producción de la nueva señora Cero y pues me siento muy afortunado de ser parte de ella. Les puedo decir que esta temporada puede que sea la mejor. Tenemos el mejor formato, tenemos mucha producción. Están quedando muy bien las escenas, tienen mucha acción y creo que el público la va a disfrutar. El mejor error va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la vengana.